Hola que tal amigos sean todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión en particular aprenderemos acerca de como podemos colocar Instagram como una cuenta para empresas por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Uno de los principales fenómenos de la actualidad en términos digitales es el uso de Instagram para empresas en distintos segmentos y es que se hacen presentes en la red para aumentar la fuerza de las marcas y déjame decirte que existen diversas redes sociales enfocadas en imágenes como Instagram, Pinterest, Snapchat, etc. por mencionar algunos ejemplos y así como con otras redes sociales también puedes utilizarlas para tus estrategias de marketing y de hecho solo tienes que entender las particularidades de cada una y como dicen una imagen vale más que mil palabras el contenido que pones en ellas tiene que ser tan bueno como en cualquier otro formato y en caso de que tus productos sean atractivos en la parte estética debes crear un perfil en alguna de estas redes sociales para que puedas tener una gran ventaja sobre tu competencia y es que déjame decirte que si por ejemplo trabajas con moda debes tener un perfil en Instagram que puede ser útil para divulgar tu nombre y tu estilo para esto es completamente recomendable crear un perfil para empresa ya que un perfil para empresa te va a permitir este tipo de cosas y muchos más por esta razón estamos haciendo esto y por esta razón estamos haciendo este vídeo para crear un perfil como empresa lo único que debes hacer es dirigirte a la aplicación de Instagram y una vez acá dentro de Instagram lo único que debes hacer es venir en la parte inferior derecha en el apartado de cuentas acá adentro simplemente te vienes en la parte superior derecha en las tres barras horizontales y vas a seleccionar donde dice configuración y privacidad ahora dentro de este apartado vas a bajar un poco y vas a buscar una opción que dice para profesionales acá adentro vas a ingresar en donde dice tipo de cuenta y herramienta y vas a seleccionar donde dice cambiar a cuenta profesional como puedes ver la cuenta profesional te va a dar diferentes herramientas para que puedas crear tu perfil de empresa sin ningún tipo de problema como por ejemplo obtener información de tus seguidores para obtener estadísticas llegar a más personas agregar opciones de contacto como telegram whatsapp correo electrónico etcétera una vez que hagas esto te va a preguntar en qué categoría te calificas en este caso existen muchas categorías como por ejemplo artistas músicos bloguero ropa comunidad creador digital gamer restaurante fotógrafo etcétera simplemente vas a seleccionar alguna de estas y de hecho en la parte superior te dice si lo quieres mostrar en el perfil lo puedes marcar o desmarcar luego simplemente le das en listo y automáticamente comenzará el proceso ahora te va a aparecer si eres creador o empresa en este caso debes asegurarte de que si eres creador quiere decir que es ideal para figuras públicas esto en caso de que tú seas un bloguero o seas la imagen de tu marca si tú no eres la imagen de tu marca como un influencer necesitas crearlo como empresa ya que esta es ideal para tiendas negocios comerciales marcas organizaciones proveedor de servicios etcétera en este caso voy a seleccionar la opción de empresa ahora le doy en siguiente y acá como puedes ver me va a mandar a colocar distinta información como por ejemplo el correo electrónico número telefónico la dirección física de tu empresa si quieres que reciban llamadas mensajes algún número de contacto y todo este tipo de cosas luego le das en siguiente y puedes iniciar sesión con tu facebook para que de esta manera estén conectadas ambas cuentas de hecho cuando termines esto te va a mandar a completar una serie de pasos para que tu cuenta de empresa sea lo más profesional posible como por ejemplo agregar datos como sitio web etcétera también con creaciones de otros profesionales para que sigas personas con cuentas similares también puedes ampliar tu público invitando a personas también crear alguna publicidad alguna publicación etcétera y por último contar de tus objetivos como empresa y como puedes ver y como puedes ver el perfil de empresa es bastante similar a un perfil y como puedes ver el perfil de empresa es bastante similar a un perfil personal con la diferencia de que tiene un poco más de herramientas etcétera pero el funcionamiento es prácticamente el mismo ya sean para subir fotografías reels historias etcétera y tú pudiste crear tu perfil para empresa dentro de instagram cabe destacar que una vez que te crees este tipo de perfiles lo único que debes hacer es comenzar a subir publicaciones etcétera que de hecho si no sabes cómo hacerlo en nuestro canal tenemos un tutorial explicando detalladamente cómo realizar publicaciones llegar a más público a más personas etcétera si el vídeo te sirve de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós